Hola amigos y amigas, ¿qué tal? En esta ocasión quiero hablar sobre el tema de prosperidad. El tema de prosperidad es bastante interesante. ¿Por qué es bastante interesante? Porque es una energía más. Es la misma energía que usas cuando simplemente cuando vas a hacer sanación estás canalizando energía del universo y esa energía, digamos, de vitalidad es la misma energía de prosperidad. Lo que pasa es que acá abajo, digamos, desde esta realidad física la gente tiene muchas veces creencias o tenemos creencias, ¿no? De que el dinero es malo y que bla, 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 ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Normalmente, digamos, hay muchos casos donde hay familias que, por ejemplo, los hijos e hijas vieron de los padres que los padres hicieron mucho dinero pero a costa de estafas o, digamos, dolor, sufrimiento, etcétera, etcétera. Entonces el bloqueo a veces viene de ahí, de la creencia de que el dinero viene solamente haciendo sufrir a los demás, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que uno vio de chico. Uno estaba en modo recording grabando para aprender absolutamente todo pero la verdad es que la prosperidad es como cuando ves un árbol frutal en el bosque. O sea, un árbol frutal. Lo natural es que dé frutos. O sea, no es un milagro que el árbol frutal dé frutos. Es el estado natural. El milagro es todo, por así decir. La realidad misma, ¿ok? O sea, por decir lo maravilloso, ¿no? O sea, lo maravilloso es las leyes naturales mismas. La misma naturaleza. Eso es lo... Entonces, nuestra propia naturaleza es como un árbol frutal. O sea, ¿qué tenemos que ver nosotros con los árboles? O sea, muy fácil. Por ejemplo, las venas, en los brazos. O sea, vas a ver que es como que fueran, digamos, como que fueran ramas. ¿Sí? Los brazos es como que fueran ramas. Las venas adentro de los brazos. El corazón tiene raíces para abajo. Y un tronco y las ramas que van para arriba. O sea, todo el sistema nervioso, sistema sanguíneo. O sea, funciona todo así. O sea, como que tienes un tronco parte para arriba, parte para abajo. Es así. Entonces, así es como somos nosotros, ¿no? Entonces, el árbol frutal, o sea, la naturaleza del árbol frutal es que tenga prosperidad. Y fíjense cuánto entró también de las religiones. ¿Por qué? Porque las religiones también, o sea, hay varias personas que tienen lo que se llama voto de pobreza. Hay voto de castidad. Hay voto de pobreza. Y hay un montón de votos. Que se hace voto de silencio. Hay votos donde simplemente no disfrutas de nada. Nada te pertenece. Entonces, una persona muere, después reencarna otra vez. Y tiene todavía esa creencia en el alma, en el subconsciente. Entonces, la persona a nivel subconsciente se boicotea. Digamos, cuando va haciendo algo, de repente se bloquea. Porque tiene miedo de tener éxito. ¿Y cuál es el miedo de tener éxito? ¿Qué voy a ser próspero? ¿Y qué es lo que está mal con ser próspero? O sea, a nivel subconsciente no te va a saber decir. Pero a nivel inconsciente, si supiera las vidas pasadas, entonces ahí puedes ver si viene de una vida donde de repente hizo un voto donde, por ejemplo, los monjes franciscanos. Y bueno, hay un montón de órdenes. Que de repente no pueden adquirir absolutamente nada. O sea, viven en un monasterio, pero nada les pertenece. O sea, nada es de ellos. Entonces, cuando la persona muere, se lleva eso de una vida a la otra. Porque, digamos, es una promesa, es un compromiso, como un pacto, en verdad, que hizo. Entonces eso hay que cortarlo. Hay que desprogramar el subconsciente. Entonces, a veces no viene de una vida pasada, a veces viene de esta vida. Porque hay gente que, de repente, no sé, se les puede caer el techo encima, que no se van a mover a llamar a los clientes, no van a hacer publicidad, no se van a organizar, tampoco quieren aprender, tampoco quieren estudiar, tampoco se quieren mover. Y después van a decir, no, que es un castigo divino, o que tienen mala suerte, o que hay malos espíritus. O de repente que un familiar o la suegra le hizo un trabajo de magia negra y por eso le bloquearon todos los caminos. Y bueno, pasa. Eso pasa también. Entonces hay que ver. O sea, a veces somos nosotros. En el caso de que sí haya sido un tema de magia negra, de vudú, de lo que quieras, de magia negra, simplemente te haces un baño de leche. Eso no es un problema. Te metes en la ducha con medio cartón de leche, con el agua cerrada. Te metes en la ducha con el agua cerrada. Agarrás medio cartón de leche, leche entera, te echas en la cabeza, te lo pasas por todo el cuerpo. En los pies también, las plantas de los pies. Te lo pasas bien por la cabeza, la espalda. Todo el cuerpo. Te lo dejas cinco minutos. En esos minutos, si quieres meditar, meditas. Eso te va a ayudar mucho más todavía. Después te das una ducha con agua, con shampoo, con jabón. Si podés usar jabón de coco, mucho mejor. Y eso te va a sacar brujerías y todo ese tipo de cosas. Negatividad, energías pesadas. Básicamente te sirve súper bien. Si no, limpieza con huevo, te pasas un huevo, lo lavas, te lo pasas. Después agarrás un vaso con agua y lo llenas hasta un 80%, casi hasta arriba de todo. O sea, el huevo te lo pasas por todo el cuerpo. Por todo el cuerpo. Si puede ser con ropa, sin ropa, como quieras. Y hay que lavarlo bien antes de usar. El vaso lo llenas un 80% con agua. Después de que te pasaste el huevo por todo el cuerpo, lo rompes y el contenido lo pones en el agua que tenés en el vaso con agua. Y lo dejas ahí, le echas dos cucharadas de sal encima, porque se puede hacer globitos, cosas así. En donde hay globitos, liñitas, tiritas, cosas así. O se hacen como toda una nube blanca, pero dispersa, toda revuelta. No sé qué, eso sí quiere decir que hay malas energías. Le echas sal, lo cortas con una tijera en cuatro, lo dejas 5 o 10 minutos y lo echas por el baño. Y te echas varias veces el agua. Es decir, te lo pasas por todo el cuerpo. Te lo pasas por todo el cuerpo. Bien. Después lo rompes, lo echas en el agua. Después le echas la sal. Después lo cortas en cuatro. Después de como 5 minutos, que es todo el agua y sal. Y después lo echas por el baño y echas el agua, ¿ok? Pero el tema es moverse, es moverse, ¿ok? Y también salir de la zona de confort, digamos. Para tener prosperidad no hay que vivir desde el miedo. Simplemente, digamos, hay que animarse a crecer. Hay que hacer cosas nuevas. O sea, la preocupación nunca ayudó a nadie. La ocupación ayuda. Cuando te ocupas de cómo hacer dinero, o sea, aprendes o ves videos en YouTube de cómo hacer marketing, cómo vender, o cómo dar un servicio, o lo que sea. Simplemente moverse. Yo conozco una señora que no sabe leer ni escribir, que de repente empezó a vender flores y en un día vendía lo que otra persona le hubiese llevado, no sé, toda una semana. Lo vendía en una hora y media. Así que no es mala o buena suerte, es ir y hacerlo. O sea, en plena cuarentena lo hacía. Se ponía barbijo, se ponía un protector y vendía. Se iba, por ejemplo, a los lugares de oficinas, lugares que salía la gente, entraban, salían. Y venía lo más bien, excelente. Y de hecho tomó un montón de cursos conmigo. Un montón de cursos, un montón de tiempo. Así que el tema es animarse y no complicarse tanto. O sea, es hacerlo. Hay personas que hacen ventas de todo por Instagram, por Facebook, por todo. O sea, tenés publicidad gratuita, podés moverte, podés aprender. Hay personas que se metieron con Bitcoin. Hay personas que dan servicios. Un montón de cosas. Se abrieron un montón de puestos de trabajo que antes simplemente no existían. Antes, por ejemplo, si yo quería trabajar para Estados Unidos, tenía que sacar la green card. Tenía que moverme y vivir ahí todo el tema. Si yo quiero hoy en día, puedo trabajar para Estados Unidos desde cualquier otro país. O sea, puedo conectarme por internet y trabajar como programador, por ejemplo. Y antes no era así. Así que bueno, hay más oportunidades. Entonces, el tema es sacarse la creencia. La creencia. Otra cosa que ayuda a sacarse las creencias es sacar todo lo que está roto de la casa. Tirar todo lo que está roto. O lo arreglas o lo tiras. Pero cosas ahí juntando lugar, acumulando polvo, no. No, tiralo. Deshacete de eso. Lo roto, atrae lo roto. Lo que no sirve, atrae lo que no sirve. O sea, agarra y tira, limpia toda la casa. Prende palo santo. O sea, dejá las cosas nuevas. Pocas, pero buenas. ¿Ok? O sea, cuando vos tenés el lugar ocupado por 20 millones de cosas, no das lugar a que lleguen las cosas buenas a tu vida. A que tenés que crear el espacio para que llegue lo nuevo. Si tu casa está llena de cosas inútiles, no dejas espacio para que llegue lo nuevo. Tira todo lo que no te sirve, lo que no usas, regalalo. Dáselo a otra persona, sácatelo. Chao. Poco, pero bien. Perfecto. Limpio. Impecable. ¿Sí? La energía del lugar tiene que fluir. No tiene que estancarse. Si hay muchos objetos, se golpea. La energía es como que entra. Digamos, circula. Y si de repente hay muchos objetos, muchas cosas, mucho... La energía se pierde, se queda por ahí. O sea, donde no se pierde ya hay parásitos astrales. Donde la energía se estanca. ¿No? Donde da poca luz solar. Donde los rincones que nunca se limpia. O capaz que se limpia, pero nunca se mueven los muebles. ¿No? Ahí en los vértices, ahí es donde están los parásitos astrales, las entidades. Ahí se meten. Entonces tirar todo. Tirar todo. O sea, prender palo santo. Limpiar. Limpiar el piso con lavandina. Bien. Impecable. La lavandina saca espíritus también. Limpiar. Darle duro. Y moverse. Moverse. Actitud positiva. Actitud positiva. ¿Qué tiene que ver la actitud? Fácil. Tenés todo lo que es negativo. ¿Sí? Negativo en el sentido de energía pesada. ¿Sí? Tristeza. Tristeza. Ruptura. Muerte. Mentiras. Pobreza. División. Todo va para abajo. ¿Vas para arriba? Es lo contrario. Aromas ricos. Unión. Unificación. Verdad. Entendimiento. Prosperidad. Vida. Un bebé. Cuando nace. Nace. Bien. Lindo. No evito. No nace con los pulmones como que hubiera fumado 40 años. Ni como que hubiera estado comiendo comida chatarra toda la vida. Nace limpito. El cuerpo. A estrenar. Todo el cuerpito. A estrenar. ¿Sí? Nace listo. ¿Ok? Entonces. Con aroma rico. ¿Ok? O sea. De hecho. La gente. Digamos. Los chicos. Los bebés. Normalmente. Cuando. Cuando se despiertan. No hay aromas ricos. Porque mueven energías. De alto astral. ¿No? Y siempre sonríen. Siempre están contemplando. No están juzgando. O sea. Digamos. Los chicos chiquititos. Recién nacidos. Como que están. Sonríen. ¿No? Y están conectados todavía con todo ese mundo. De vida. De tanta energía de vida. De prosperidad. Que se creó todo el cuerpo. Ni más ni menos. Entonces. Tiene todo que ver. La alegría. La alegría. El pensamiento positivo. O sea. Y moverse. Y otra cosa más. Es desaprender los compromisos que uno tiene con la familia. Si la familia de repente no tuvo tanto éxito. Porque se boicotearon. O porque no. De repente. Les cuesta salir de la zona de confort. O. O hacen lo que pueden. Etcétera. Etcétera. Es normal que una persona. Digamos. Cuando puede tener éxito. No lo quiere alcanzar. Porque. No quiere ser. Digamos. Diferente. Al grupo familiar. Porque es como que. No fuese leal. A la pobreza de la familia. Entonces no se permite prosperar. ¿Sí? ¿Cómo se cambia eso? Simplemente si vas a tener plata. Vas a poder ayudar a mucha gente. Una persona cuando no tiene plata. Y hay gente que necesita. No la podés ayudar porque no tenés. En cambio si vas a tener. Porque te empoderás. Si vas a poder ayudar. Otra cosa es observar. El mismo universo. El mismo universo. O sea. Hay algo más próspero que. Todo el universo. Miren acá atrás. La naturaleza que hay. Y. De noche. El cielo. Las estrellas. Trillones de planetas. Galaxias. Soles. De todo. De todo. De todo. De todo. De todo. Hay algo más próspero que el universo mismo. Entonces. Algo que es desarmónico. En este mundo. Es el pensamiento de pobreza. Eso sí que es bien desarmónico. Así que. Un pensamiento armónico. Es esto que está acá atrás. Naturaleza. Prosperidad. Abundancia. Todo crece. Todo es vida. Eso es lo que es. Así que hay que sacarse todo ese pensamiento. De que no. Lo que nos metieron. Porque esto. Esto es lo que se hace solo. Y nosotros somos así. Así que bueno. Después. Hay otras cosas. Más fuertes. Por ejemplo. Que se puede hacer. Con el tema de las meditaciones guiadas. Por ejemplo. De conectar con. Con la energía del árbol de la vida. Con el flujo. Del mismo cosmos. Del mismo universo. Ok. Se puede canalizar la energía. Limpiar los futuros probables. Desbloquear. Abrir los caminos. Esa es otra historia. Que lo vamos a trabajar también. En las meditaciones. Que. Como dije en los otros videos. Voy a ver si puedo hacer esta. Esta semana. Voy a intentar hacerlo. Síganme también en Facebook. Como Dan Silver. Porque ahí voy a avisar. De las meditaciones guiadas. Ok. O sea. Puede ser que lo haga. De un día para el otro. Así que estén súper atentos. O en el mismo día. Capaz que aviso. Dos, tres de la tarde. Y cinco de la tarde. Lo estoy haciendo. O no sé. O por la noche. Aviso un par de horas antes. Y aviso por Facebook. Boom. Después de que avisé por Facebook. Un par de horas más tarde. Lo hice. Tengo el chat en Telegram. También. Los links. Para unirse al grupo de Telegram. Está abajo. En la descripción del video. Y ahí también. Ya aviso sobre el tema de las meditaciones. Pueden participar también. Así que bueno. Todo eso lo voy a estar avisando. Y bueno. Y otra cosa es el pensamiento positivo. Animarse. Animarse. O sea. No tener miedo al éxito. Animarte. Y mucha gente. Es increíble. Como usan también el bloqueo. Usan a Dios mismo para bloquearse. Por ejemplo. Si Dios quiere. Voy a ser próspero. Si Dios quiere. Y Dios dice. O sea. Te estoy dando vida. Te estoy dando salud. Inteligencia. Todo para que puedas hacerlo. ¿Sí? Hace falta que vos quieras. Y la persona. Como que le eche el fardo. A Dios. Que Dios se encargue. Más fácil. Que él vaya a trabajar. Y que me dé todo. Listo. Ya está. Yo no tengo nada que hacer. No tengo que trabajar ni mis miedos. No tengo que levantarme temprano. No tengo que. Trabajar con gente desconocida. Ni salir de la zona de confort. No señor. No es así. Crecimiento espiritual. O sea. Quieres convertirte en un hijo de Dios. En verdad. O una parte del universo. Del todo. Vas a tener que aprender todo. Es así. Y que se quede en la zona de confort. Así como un patito mojado. No funciona. Hay que abrirse. Y ir a la zona desconocida. Hay que salir de la zona de confort. Y abrirse. Y aprender muchas cosas. Y bueno. Y también otra cosa. Que decía mi papá. Que en paz descanse. Es que uno no sabe dónde. Dónde va a llover. Así que. Hay que sembrar. En muchas cosas diferentes. En muchos lugares diferentes. Porque uno no sabe dónde va a llover. Entonces no hay que obsesionarse con una cosa. Hay que ir a varias cosas diferentes. El mundo cambia. 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 Y la. En Japón se dice. La palabra crisis significa. Posibilidades. ¿Por qué? Porque lo que no se podía ahora sí se puede. Porque hay crisis. La crisis es bueno. Antes estaba. Había una estructura. Ahora sin estructura. Boom. Hacemos mil cosas más. Así que. Es todo bueno. La naturaleza crece igual. Nosotros somos naturaleza pura. y estamos a aprender a ser una parte del universo o semidioses hijos de dios o como lo quieran llamar. Espíritu libre. Espíritu libre. Una parte del todo. Cada quien le puede poner etiquetas diferentes. Eso es lo de menos. El tema es la idea. ¿No? Lo diferente. Así se hace. Y también hace falta comprometerse. Comprometerse a cambiar. Comprometerse a avanzar. La persona que de repente no se compromete o no se arriesga. Hay que correr también. A veces un poco de riesgo para poder crecer. O sea, no. Así que. No hay que tener miedo. Hay que hacer las cosas bien. Con cuidado. Con cabeza. Pero hay que hacerlas. No hay que dejarlas de hacer. Así que bueno. Si te gustó este video. Dale like y compartir. También. De repente. Aparte de las meditaciones guiadas. Hay veces que yo subo varios videos en un día. Suscríbanse. Suscríbete. Activa las notificaciones. Y bueno. Me gustaría saber también de ustedes. Qué. Qué sugerencias tienen también para el tema de prosperidad. Qué fue lo que te ayudó. O qué opinabas de todo esto. Y bueno. Sobre todo lo que es. Comentarios sobre viajes astrales. Y percepción. O sea. Déjenlo siempre en la descripción del video. Que tenga que ver con ese tema. Y bueno. Para todo lo que es consultas. www.dansilver314.com Ahí pueden reservar citas conmigo. Hacer consultas personalizadas. Hacer el taller de percepción extrasensorial de 7 clases. Hacer talleres de viajes astrales. Canalización. Sanación pránica a distancia. Y muchas otras cosas más. Bueno. Les mando un fuerte abrazo. Los quiero muchísimo. Namasté.